En lo diplomático también le lleva ventaja a Occidente, pues mientras la Casa Blanca logró solo mediante coerción que sus socios se plegaran a sus sanciones, en Asia y en África y también en Latinoamérica no consiguió nada más que una postura neutra. Y en lo mediático, pues esa batalla es dura, pero muestra sus costuras. Por ello la Casa Blanca ha optado por censurar la libertad para protegerla. ¿Y cómo van a hacer eso? Negando la visa a los periodistas rusos. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo los medios de estatales rusos son órganos de propaganda y sentimos que es importante alzar la voz y defender la libertad de prensa. Una prensa libre, una prensa independiente, una que es capaz de hacer su trabajo libremente. Dicen eso mientras tienen al New York Times disparando sin tregua. Criticando que cada vez más personas en África confíen en los medios de información rusos. Hablando de inundación de contenido prorruso en los medios de información y las redes sociales de África. Una vez más culpando a medios de comunicación de algo que solo es responsabilidad de la mala prensa que los propios occidentales, Estados Unidos y Europa, se han ganado mediante sus prácticas colonialistas y luego mediante la inyección de golpes de Estado. Ahora vamos a ver una gráfica muy sencilla que para nosotros es un elemento audiovisual, pero para muchos países es memoria dura, dolorosa y necesaria, sin necesidad de pintarle con ningún color de la bandera rusa ni colocar un solo comentario propósito. Gracias por ver el video. 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 Siguiendo con el hilo del New York Times, este medio va alineado con unos convenientemente filtrados documentos del Pentágono que señalan que la inteligencia militar rusa planeó una campaña de propaganda mediante influencers y usando los medios africanos para realinear la opinión pública de África con Rusia y lejos de Occidente. Todo esto en contraste con la censura pública y abierta que hiciera Occidente de medios de comunicación como RT y como Sputnik desde febrero de 2022 por la actuación rusa en Ucrania. Según el medio estadounidense, la influencia rusa se volvió más evidente cuando 26 de 54 países africanos se negaron a unirse a una votación en la ONU condenando la invasión rusa a Ucrania. Entonces estamos entre la postura egocéntrica y paternalista de los funcionarios europeos de la que se percatan y que denuncian las autoridades africanas y la abiertamente racista del New York Times que en otra hora servía para lavarles el rostro. Pero ahora se muestra abiertamente xenófoba y abiertamente racista, como ya lo dijimos, al llegar a relatar que Moscú no solo usa influencers, sino que también tiene el ingenio de transmitir su propaganda mediante videos animados que pueden alcanzar al público analfabeto. Y eso solo me lleva a querer repetir el sonido del presidente de Uganda y, de hecho, para terminar con este apartado de las atrocidades comunicacionales del New York Times, que evidentemente son más que mandadas a hacer, lo vamos a colocar de nuevo. Vamos con él y volvemos. ¿Sabes? Yo he pasado muchos años estudiando inglés. Hace 20 años. Creo que una de las palabras que he tomado en esos años es insufferible. Algunas de estas personas son insufferibles. Tienes que controlar a ti mismo, no explotar. Tienes que estén lentos, tan egocéntricos, tan malos, que piensan que saben de todo, que la ignoran todo el lugar. Pero deberían bajar. Sobre todo esto, el canciller ruso ha sido franco. Digamos que hasta le sorprende. Y dijo desde Cuba recientemente que no recordaba semejante chantaje de Occidente África, ni siquiera durante la Guerra Fría. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.